Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos estén viendo en este momento a través de estos videos. Nuevamente siempre arrancando de nuestro logo, cada vez, siempre que así lo decidimos, nos va enseñando cosas. Hoy meditemos al comenzar, por ejemplo, de que en este logo está de alguna forma representado también nuestro cosmos. Arriba de los árboles, el cielo, rodeando los árboles, el aire que da vida. Arriba de los árboles, el sol, las estrellas, y por supuesto también el sol en medio de los dos árboles, como hemos dicho muchas veces, simbolizando la salud y la vida, la fuerza vital que es divina, cósmica, humana. Y de alguna forma el fuego, otro de los elementos que rodea por ese calor del sol y esa vida es la vida del sol. Pero también mirando hacia abajo, entonces podemos descubrir las raíces del árbol, podemos descubrir la tierra, el tercer otro de los elementos, el tercero, en la que está asentada la vida, donde está plantado el árbol y de donde extrae las fuerzas, las energías, las materias que necesitan la vida, en esta unidad maravillosa, cósmico, divina, humana. Y también el agua, podemos imaginarla acá abajo, en esta tierra, bañando las raíces, tomando las raíces y por eso crece, tomando el agua vital de donde sea, de donde esté, extendiéndose entre más, lo necesite la vida, podemos reconocer esa otra presencia, ese cuarto elemento del agua presente en nuestro vida. Y si ahora lo recuerdas, porque hablaremos de un otro gran medicamento. Hemos hablado, si nos referimos al orden de los rostros homeopáticos, en conexión con las personalidades del hemiagrama, de Stapisagria, y también luego de Pulsatila, y después de Veratrum Album, que son, son el reino vegetal, brotan de la tierra, pero brotan como vida vegetal. Y hemos hablado después de Natrum Muriaticum, que siendo un mineral, de alguna forma está conectado con el agua, por lo menos lo que nosotros usamos, hemos usado y hablado en este momento, en otros momentos, de Natrum Muriaticum, cloruro de sodio, pues es precisamente uno de los componentes fundamentales del mar, del agua del mar, de donde venimos. Y ahora, más directamente, viniendo también de la tierra, como un mineral, es decir, de abajo otra vez, como si el árbol, los árboles para tener vida tuvieran que extraer también de la tierra los elementos minerales que les hace falta, tenemos ahora este nuevo gran medicamento, el sulfo, o azufre, que es lo que significa esta palabra latina, sulfo, azufre. Vean ahí uno de los modos en que se presenta este mineral, porque tiene muchas formas de representación. Iremos diciendo, por supuesto entonces, que el sulfo probablemente es uno de los medicamentos más cósmicos, más presentes en todo el universo. Así que, decíamos de nuestro logo, debajo de los árboles, la tierra, las raíces, pero ahora hay que decir también que el sulfo también está arriba, en el cosmos lejano, seguramente en las galaxias, en otros mundos, en otras estrellas. Ahí está otra forma del sulfo, no tanto sólida, sino ya, en cierto modo, también líquida, saliendo, en este caso, según la imagen que vemos, de un volcán, sale de los volcanes, sale del centro de la tierra, para simbolizar su importancia dentro de la homeopatía integral. Es pues también la persona que necesita sulfo, son personas que tienen un volcán dentro de su interior. Hay vida, hay fuego, hay poder, hay la presencia de las dualidades dentro de una persona. A veces la palabra volcán, pues no significa algo, algo maravilloso, bello, pero también una fuerza poderosa a la que se le teme. En ese sentido, hablo de dualidades que pueden significar también las personas que necesitan el sulfo. Y ahí está lo que les decía, el sulfo representa, abajo está subrayado con los tres colores, el ser, el conocer y el hacer universal. Es decir, la integralidad. Sulfur es uno de los medicamentos más profundamente integrales. Hemos dicho ya que está presente en la forma sólida, en la forma líquida y también en la forma de aire, en el sentido de gas y también de calor, en el sentido del fuego, que es también los cuatro elementos de la vida. Ser, pues, conocer y hacer universales. Y cómo no ha de ser así si los elementos en el cosmos somos más mayoritarios, más mayoritarios, más presentes en todo el cosmos, lo que se encuentra prácticamente según las exploraciones espaciales que se han hecho, es, estos tres elementos son los más presentes de la tabla periódica que conocemos en nuestro mundo. Hidrógeno, oxígeno y azul. Y de hecho, de estos tres, el que más propiamente como elemento está en la miopatía es el sulfo o azul. Por supuesto, el hidrógeno y el oxígeno como componentes, pues, están en otros medicamentos de alguna forma, pero más directamente es el azufre, el sulfo, el que se hace presente este maravilloso, medicamento cósmico. Y también, dicho en otro sentido, también como presencia universal, por lo menos según los antiguos, los sabios de nuestra historia, estos otros tres elementos son muy presentes, son muy universales, como es la sal, el mercurio y el azul. Tres elementos claramente de nuestra tierra que se hacen presentes para dar vida y para dar salud, especialmente a través de la miopatía interna. Y vean, entrando ahora al microcosmos, pues, es también un elemento absolutamente presente dentro de los seres humanos. Estos tres, de hecho, están presentes. Ahí es donde nos aterrizamos a la tierra y al hombre, además de, también en vegetales, en animales y en otros minerales hay esta presencia frecuente de compuestos y de asociación con el hombre y con la tierra, sal, mercurio y azul. Que de alguna forma también, aquí para recordar nuestros estudios sobre los miasmas, digamos que el mercurio está más asociado a la sífilis, la sal, digamos que más asociada a la psicosis y finalmente el azufre, que ahora estamos estudiando, mucho más asociado al miasma de la zora. De todos modos, son tan importantes estos tres medicamentos que como ya hemos dicho de Natrum Muriaticum, la sal, ahora lo diremos de Sulfur, pero lo diremos todavía más adelante de Mercurius, son los tres de los llamados en homeopatía integral triniasmáticos. Es decir, son tan universales, es tan grande su poder, que debemos decir, además de su individualidad, más en un rumbo de los miasmas, como lo acabamos de decir, mercurio para sífilis, azufre para zora, sal para psicosis, tenemos que decir mucho más clara y verdadera y profundamente, que los tres tienen los tres miasmas y ayudan a dominar, a hacer viva, a hacer mejor las tendencias miasmáticas en los tres modos, estos tres medicamentos. Pero vean ahí también en la lámina entonces, están compuestos de enzimas dentro de nosotros y de vitaminas y de partes de proteínas importantes dentro de nosotros, lo que se llaman los aminoácidos, está ahora sí hablando ya directamente de nuestro medicamento, Sulfur está presente dentro de nosotros y es esencial en nuestro organismo. Sin el Sulfur pues dentro de nosotros no habría vida, recordemos que somos esencialmente agua, pero dentro de ese porcentaje mínimo, entre comillas, hay minerales muchos presentes dentro de nosotros y ciertamente la sal y el Sulfur obviamente y fundamentalmente están en nuestro organismo. Y se encuentran muchísimos de los alimentos que nosotros cotidianamente usamos. Ahí está en un montón de semillas, en el pescado, en el huevo, en muchos vegetales como las coles, todo lo que ahí vean, las cebollas, en los quesos, todo eso que ahí se representa. Y si ustedes quieren investigar más y buscan en Google o en otros sitios, pues encontrarán dónde más está presente el Sulfur. Quiere decir que es un alimento constante de nuestra vida, así como tiende a ser la sal en nuestras casas, pues en los alimentos que consumimos, en muchos de ellos, está presente el Sulfur, de alguna forma también vivificándonos. Recuerden que no hay que pensar que entonces se nos dan el Sulfur de la forma homeopática, no. Recuerden que para preparar el Sulfur, en las dosis que nosotros utilizamos, hemos dicho que para los estados agudos a partir de la sexta centesimal, ya hay una dilución o más bien dinamización y potentización tal de los medicamentos por sucución también, agitación fuerte, que prácticamente no queda substancia a partir de la doce centesimal. Y si consideramos que nuestros medicamentos para las enfermedades crónicas los utilizamos a partir de la treinta centesimal, entonces cuando usamos Sulfur, ya realmente no hay substancia material de Sulfur presente para ayudarnos en las enfermedades crónicas, que es para la que más utilizamos el azufre. Así que no es lo mismo comer el azufre en materia como lo hacemos en los alimentos. Gracias por ver el video.